Verde que te quiero, verde Verde viento, verde rama Verde carne, pelo verde Bajo la luna gitana Verde que yo te quiero, verde Sí, sí, son tus ojos verdes Ay, 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 que iluminan mi alma Y barandales de la luna Por donde retumba el agua Déjame subir, dejar Y hasta la janta, baranda, verde Que yo te quiero, verde Sí, sí, son tus ojos verdes Ay, 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 que ilumina mi alma ¡Viva! ¡Viva! Mis banderos de cristal Querían la madrugada Temblando y en el océano Mis farolillos de alata verde Que yo te quiero verte Sí, sí, son tus ojos verdes Ay, 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 ilumina mi alma Verde que te quiero verde Verde viento, verde rama Verde carne, pelo verde La otra luna gitana verde Que yo te quiero verte Sí, sí, son tus ojos verdes Ay, 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 ilumina mi alma Música Ella sigue en su barata Soñando en la mar amarga La higuera afronta su viento Con la liga de su rama verde Que yo te quiero verte Sí, 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 son tus ojos verdes una gitana, yo te quiero verde.